Están a punto de ver la final más épica de la historia de Age of Empires. Se jugaba la final de la Copa Latinoamericana y ustedes no van a creer lo que sucedió. El juego comenzaba muy normal. Cada uno efectuaba su apertura. Arqueros para Sebastián y Scouts para J. Ninguno de los dos se imaginaba la partida que tendría que enfrentar de aquí en adelante. El peruano arrancaba con toda la presión que montaba con Guerrilla y Scouts era tremenda. Sebastián no le daba el army para poder repelerlo y el peruano intentaba tumbar la arquería en primera instancia. Apenas unos minutos más tarde se tomaba la pelea en la que todo el mundo creía que el final estaba ya escrito. Que el peruano sería el campeón de la Copa pues Sebastián perdía absolutamente todo en feudal y cualquiera hubiera pensado aquí ya fue SGG. Después de esta pelea el peruano presionaba con toda. Sebastián apretaba como nunca porque donde llegase a ingresar Hart era el fin total de la partida. Tenía que reparar, hacer casas, hacer de todo para que no entre. Unos minutos más tarde en la edad de los castillos ya los dos jugadores veríamos por primera vez el combo águila-monje. El combo que cambiaría todo en el futuro de este juego pero Hart aquí se veía aún muy sólido. No es sino hasta el minuto 30 que Sebastián logra por primera vez contragolpear el primer ataque incómodo en el que logra matar un par de aldeanos y parecía que volvía a la partida el jugador de Uruguay. El duelo parecía definido desde feudal para Hart pero en el minuto 31 dijimos por primera vez ¡Ojito! con Sebastián porque puede llegar a ganar esta partida después de lo sucedido en feudal. Cuando parecía mejorar todo para Sebastián Hart sube segundo centro urbano y el raideo cósmico en la casa comienza. La población de aldeanos del peruano se empieza a disparar a pesar de la presión del uruguayo. El tiempo pasaba el uruguayo presionaba pero la población de aldeanos se fue a las nubes más de 30 aldeanos de ventaja hacían ver que la partida de vuelta era de Hart solo tenía que frenar esas águilas. En el minuto 42 toda la audiencia escribía GG, GG, GG Hart contragolpeaba y asesinaba un montón de aldeanos. La diferencia de aldeanos se había ido a las nubes más de 40 aldeanos de ventaja y el peruano seguía aniquilando aldeanos por todas partes y Sebastián apenas podía contragolpear. Con casi 50 aldeanos por detrás la garra charrúa era lo único que le quedaba al uruguayo que seguía intentando presionar y dañar la economía de Hart con su combo magistral de águilas y monjes en cantidades industriales pero no parecía hacer ningún tipo de daño. Apenas unos minutos más tarde se tomaba la pelea en la que el caster decía aquí es aquí se termina la partida esa caballería debe limpiar a esas águilas pero parecía que no el destino no quería que el peruano fuera el campeón y tiene que retroceder. Sobre el minuto 50 el tiempo avanzaba los 40 aldeanos de ventajas seguían intactos lo único que mantenía a Sebastián aferrado a la victoria era su fe el 1% de fe. Cuatro minutos más tarde la economía de Hart simplemente no daba frutos la presión de Sebastián era tal que la economía del peruano estaba completamente paralizada y sus tropas no crecían. Apenas un minuto más tarde nadie sabe de dónde ni cómo el uruguayo toma la pelea que deja completamente sin arme al de Perú. Solamente continuaba con la ventaja de aldeanos pero ya no arme. De esta manera el uruguayo hace el comeback más épico que se haya visto en la final de un torneo. Se corona campeón de la Copa Latinoamericana y hace historia para siempre a Hart no le queda más que decir GG congrats bien jugado.